Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Montalbán. ¿No hicimos esto antes ya? No, vos no eras. Ah, déjà vu. ¿No hicimos esto antes? Déjà vu no tiene podrido. ¿Y tú se llamas déjà vu? Vamos donde vamos, estamos con déjà vu. ¿Y tú se llamas déjà vu? Sí, sí. Yo ya tengo una situación particular dejando algún mensaje para la gente de déjà vu. O porque sabés idiomas. Yo no sé qué es que decís déjà vu. Déjà vu, yo te lo voy a explicar después. Muchas gracias por venir. Vengan a ver la obra. Diviértanse. O incluso, si no vienen, por ahí se pierden algo que está bueno y que es poco habitual de ver. Así que, chupre que yo ya hice esto. Bueno, no me interesa. Gracias.